Osvaldo Calao, secretario de Educación, expresó su pronunciamiento ante la marcha y protesta liderada por estudiantes del Colegio Camilo Torres la mañana del miércoles. Se mostró sorprendido por las acciones emprendidas contra el Consejo Municipal por parte de los jóvenes cuando, según él, ya habían fijado unos acuerdos. No me molestó, me sorprendió verlos ahí y casi que liderando un proceso máxime si ayer habíamos hecho unos principios de acuerdo. Dijo que, por ejemplo, ya está lista la licitación para ser colgada en página y que ésta será publicada en máximo dos días. El acta de inicio está en la jurídica y como tarde, aquí siendo un optimista preocupado porque estas cosas lo preocupan a uno, como tarde empecemos ya la colgada de la licitación el día viernes. Ellos se comprometieron con nosotros a que en esa misma medida levantaban el paro. Por último, el funcionario fijó un llamado a la calma y al diálogo, recordando a docentes y a estudiantes que las vías de hecho no conllevan a dar soluciones. Explicó además que están abiertos al diálogo desde dicha secretaría para escuchar las inquietudes sin desconocer las falencias que presenta la educación en la ciudad.